El rap del postre raza Este nació cuando estábamos haciendo el recetario volumen 2 En la cocinada Firmaster Chuyo Elizondo Estaba haciendo los postres de ese recetario Y me acuerdo que estábamos haciendo una galleta gigante En un sartén de hierro vaciado Y empezamos a hacer una combinación De lo que trae aquí, luego ya la fórmula Se ajustó y así quedó Es una mezcla de azúcar, nuez, jengibre Anís, canela y clavo Es navidad en un frasco Así huele para mi Como funciona o como lo pueden utilizar Ponen unas piñas, unos duraznos Al asador, le ponen el rub Se empieza a caramelizar, le empieza a otorgar Toda la azúcar, se empieza a derretir, se hace un caramelo Y tienes un postre Arriba una bola de nieve De vainilla y listo También lo utilizamos en carne Hay raza que se lo pone arriba y también jala Y ayuda a hacer la reacción de mayar A la caramelización También unas tortillas Unas quesadillas con gloria, cajeta Al final tienes aromas y sabores dulces Entonces pueden hacer también Unos churros En la parrilla Unos churros en la freidora Unos buñuelos Y le ponen el rub Hasta para el café rasa Es el rub del postre Unos churros en la freidora 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 Gracias por ver el video.